¿Tú viste el video explicando de Hugo, el último que lo envió? Yo me salí del grupo. ¿Qué pasó? Ah... ¿Y cuál grupo? El mando... del... 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 de Hugo. ¿Del cuál? Del otro grupo, de Calf Duril. Se salió. Ah, ya. Se sintió escondido porque... Oliver mataba a una gente. Ah, verdad. Entonces... Él mandó un video y lo voy a mandar. Loco, la gente no... no le dispara a él, ¿no? Yo... ¿Cómo? Yo necesito un lobby así, loco. Y es chévere. Es verdad que el juega perro. Lo que se ve y... La gente... El hogar se sentó por atrás y... Yo soy una maldita vaina. Ah, mandalo. Tengo que agregar palomito a ese. Hijo de a heavy. Térete, térete, térete. No. Si no. Oh. Cayó gente, cayó gente. Mi enda me robó una arma aquí. Casi te iba a dar yo a ti. Maldita madre, paje, paje. ¿Qué coño? Le di una guadalida de pana, loco, feo. Aquí hay un saco. Aquí hay otro. Voy a comprar. Voy a comprar la vaina yo. Tira JV. Compré lo dao. Lo va a tirar aquí en la casa. Lo va a tirar en la casa aquí. Abraham, mira, si lo tira aquí va a caer bien. En verde. Pero no duro. Aquí vimos el suelo. Yo siempre he tirado al lado de aquí. Y nunca he tenido problemas. Tú eres un palomo, Ricardo. No, 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 no. Tú eres un maldito palomo. 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 Está ahí buscando un chimelo. Vamos. Vamos para la teta. Arranca. O sea. Yo tengo un maldito palomo. Creo que. Ajá. Ya loco, yo estoy lagueado Si me pierdo el 4 compro una caja de... Una caja de... Ya lo, mira, dos canas de esa aquí La compre, la compre, tengo... Tengo munición box La vaina, siempre para ese depot que tiene el más tipo de... Va para que tire el loadout aquí en la teta No voy despide No voy despide Ok... Hei... Que loco Tiraron la caja ¡Jos! La caja de quién? La caja de qué? La bala No, 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 la hemos tirado Me avisan si la necesitan, yo la tiro Tu necesita a ahí a Ricky, mira ahí hay 90 No, 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 colo, colo Se está conmigo muy tranquilo. Tenemos gente aquí. Otro ahí. Por aquí. Ya, lo que de control. Ah, pero no te muevas aquí tú, maldito. Coño, yo estoy laggeado ahí. Diablo. Me está brincando el huevo. Mira, gente aquí, gente aquí. Mira, ven. Tenemos gente abajo, de ustedes. ¿En serio? Vamos al codo. No. ¿Te alejaste ahí? No. ¿Dónde fue que me dieron? Oye, que no. Me dieron loco de la otra tenta, creo yo. ¿De dónde fue que me dieron? Me tiró un sniper. No sé de dónde. El tipo me ha rompido fuego. Hay gente que juega en la iglesia real. El tipo estaba acotao ahí. Esperando que llegara. Acotao estaba ahí. Ay, coño. No te voy a romper. No te. No te has rompido. Ay, lo que entra en la otra tenta. Ok. Está trackeado tu huachao Eeeh, yo creo que nosotros lo veríamos Pa' donde tu tigre huachao No se puede usar el sachero Eeeh, yo creo que la vi Con el avión Es un sachero ahí Hay una caja de plata ahí también, estoy cayendo por ahí, oye que es lo que pasa con todo, ay dios, estoy ganando el chaparra y el mariconazo, quien está jodiendo la paciencia? ay dios mío, ay dios mío, eh, ah por tu vengo para acá, dame bala ven, tapa, mierda de mariconazo eso me voy a tener que entrar trompada Carlos mira gente, mira gente aquí, mira gente aquí, ven ven aquí, aquí, ahí, ven tirolesa ahí que loca es la tirolesa, que es eso un fin Juan ojalá que nos graben aquí jugando espadrita estamos afuera vamos a dar un policía seco ya izquierda, izquierda estoy, estoy voy a escanear aquí, vamos a ver una tienda oí algo para acá, que fue eso para allá a tirar un loader o una tienda, vi bajando una caja tiran el otro loader lo compre yo tengo un heavy lo tiro yo voy a tener un heavy para escanear voy a comprar otro, no tenerlo ok marquen, marquen los tigueros donde que están, tenemos aquí atrás el catillo y alguna chubaco disperso por aquí mmm ok entonces que hacemos, saltamos atrás del catillo los de equipos mas cercanos son todos yo creo que lo mejor no yo creo que no podemos quedar aquí, si tu supieras está bonito 100% me gusta esa idea, esa moción esa moción de Ricardo de Ricardo que te está comiendo Eric? 2 kills papá, acuérdate que el objetivo es ganar en la teta cayó uno mira otra ahí 45, tenemos 45 metros hay muertos los panes están aquí los panes están ahí ahí hay uno voy a escanear para allá también ya, ya tiralo mira loco, nos metió lejos ese circulo el juidero, el juidero vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos voy a tirar un heavy hay uno al frente de ustedes aquí palomo está loco vamos, adelante, adelante, adelante hay uno en el techo lo acabo de ver llegando mero lo vi me veo, me veo, me veo coño atrás de mi páralo, páralo, páralo está abajo diablo loco, ese mamagüevo está aquí, está aquí, viene vámonos, vámonos para el techo, por aquí por donde? ah no gente en el techo gente en el techo ha roto ese atrás, atrás, atrás para allá mismo vamos, vamos a arrocharle vamos a arrocharle está abajo está abajo vale, eso lo estoy oyendo, ¿verdad? si no dejen que nos suban, eh aquí, 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 aquí atrás, ahí atrás mierda, loco y donde te miran? hay que botar aquí yo me iría a evitar en tu loco ahí está arriba si, loco vamos, vamos, cuidado que no se lo pegue que nos suban para acá arriba tiene una caja tiene una caja de bala tiene una caja de bala tírenlo, tírenlo el diablo por el saco tigre abajo a nosotros si ven, conmigo, eh no te me separes yo tengo que vivir, oíste si por ahí puede salir uno y por esa torre delante ustedes coño no tengo plata ya ahí viene subiendo uno me lo hay, me lo hay todito agachado jeje mierda uuuh, están abajo, no viste el tiro ay coño, espérate aquí, espérate aquí no tiene, no tiene si, más a cara, más a cara, vengo vámonos por la izquierda por la derecha, por la derecha, por la derecha por la derecha ay coño atrás de la izquierda mierda loco se me acabo la vaina se me acabo la macara a él le habían dado un fuetazo y se ha acabado estoy llegando, estoy llegando ahora te apuesto, el humo se mata no no, no no, no muétero 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 siete personas ¡Gracias! ¡Gracias!